Vamos a conectar hasta la Bel González porque están trasladando ahora mismo al ex pelotero de Grandes Ligas, David Ortiz, hacia el aeropuerto. Recordemos que va rumbo a Boston para su seguimiento médico. No sabemos hacia dónde específicamente lo van a llevar. Si al Aeropuerto Internacional de las Américas, el aeropuerto Joaquín Balaguer no se ha determinado, por ahí lo estamos viendo cuando lo sacan del centro médico con el objetivo de llevárselo hasta Boston. Recordemos que escuchamos a su representante donde decía que lo van a llevar allá no porque aquí no haya sido tratado oportunamente ni como debe ser, sino porque quiere que lo vean su médico de cabecera y que también se encuentre con su esposa que se encuentra allá. Aquí en CDN ustedes saben que le estamos dando seguimiento completo a todo lo que pase con este tema que ha captado la atención de toda la República Dominicana y también el territorio internacional. Varios noticieros anglosajones se han estado haciendo eco de esta noticia por la grandeza de David Ortiz internacionalmente como pelotero. Recordemos también que él está próximo a ser inducido al Salón de la Fama. Ahí vemos como el equipo que le ha estado acompañando durante este proceso, tanto su familia como amigos y conocidos están resguardando todo este proceso de traslado hasta el aeropuerto. Son las imágenes que están aconteciendo en este preciso momento en la clínica Abel González de la avenida Abraham Lincoln, donde ha estado desde el primer momento en que surgieron muchos rumores de que primero fue llevado a Sedimar, luego se desmintió, se comprobó que estaba en la vela González y desde allí hemos estado compartiendo todo tipo de información al respecto. En CDN vamos a seguir dándole cobertura a todo esto. Ahí está la ambulancia donde ya está David Ortiz o donde va a ser ingresado. No lo tengo ese dato preciso en este momento. Pero ahí vemos como toda la prensa está apostada para tratar de cubrir todas las incidencias minuto a minuto de este tema tan lamentable y que la policía sigue investigando. Ellos no han sido necesariamente de estos que han decidido especular. Quieren que todo se dé oportunamente con las pruebas del lugar. Hay muchos rumores en las redes sociales. Por favor, no los compartan porque hasta que la policía no dé su última versión no podemos entorpecer ese proceso con un dato tan delicado como este que está poniendo en vilo a toda la República Dominicana y a la diáspora que está repartida en diferentes partes del mundo. Ya queda claro que todavía David no está en la ambulancia, sino que ahora es que lo van a entrar. Ahí vemos como están preparando la camilla ya para que podamos ser testigos de ese momento. Su familia parece que está bastante optimista y eso por supuesto a todos nos alegra muchísimo. Aparentemente en este momento quieren que la prensa haga una parte. Vamos a ver, no tenemos audio, solamente podemos ver las imágenes de momento de lo que está aconteciendo. en la clínica Abel González. Reiteramos, en este momento va a ser trasladado David Ortiz hasta uno de los aeropuertos. No sabemos si el Aila o el Joaquín Balaguer. Ahora sí tenemos audio. Creo que sí tenemos audio de lo que está pasando. Llegó desde Boston para llevarlo a un hospital. Ok. Ok. ¿Me sale un buen? Si, yo le voy a seguir. Ajá, ajá. Sí, tranquilo. Y me quedo allí, eh. Repiren dónde. Ok. Buenas tardes, Mayles Reyes, con un boletín de noticias de la ciudad. Nosotros encontramos en la clínica Abel González, donde está desde la noche de ayer el pelotero de la que se liga David Rodríguez. Estamos en el aire. Estamos en el aire. No, no, yo no tengo nada aquí. ¿Quién? Escuchábamos ahí, era nuestro compañero Manuel Acevedo, que está a cargo de los deportes en CDN y que está específicamente apostado junto a los demás periodistas ahí en el área de la clínica Abel González, esperando el traslado de David Ortiz. Aquí en CDN estamos esperando también ese momento para compartirlo con todos ustedes, que seguro de seguro están prestando atención a este tema tan importante, que ha concitado la atención nacional no solamente de peloteros, no solamente de deportistas, sino también de políticos de primera talla, nacionales e internacionales, y también de artistas. Vamos a darle paso a nuestro compañero Manuel Acevedo, que nos va a dar un reporte más pormenorizado. Adelante, Manuel. ... de CDN que han estado con nosotros durante todas estas jornadas. Desde las seis de la mañana ha estado CDN en permanente cobertura de esta situación de David Ortiz. Gracias, Samir. Un abrazo que estás en el estudio. Bueno, ha sido un tema enorme de confusión, de no tanta claridad del momento que David va a salir hacia la ciudad de Boston. Ya escucharon por parte de la familia y el cuerpo médico de este centro hospitalario, la clínica Abel González, que fue decisión de la familia y del equipo de los medias rojas de Boston aprovechar también que los médicos particulares, el equipo y todo lo demás, estén en esa ciudad y ayudar en la recuperación de David. Va a salir David, ha sido también confuso, no se ha dado la información oficial, no han querido dar la información oficial del aeropuerto por el cual estará saliendo Big Papi hacia la ciudad de Boston. Todos los medios de comunicación, tanto nacionales e internacionales, que te han hecho eco de esta situación de David, están presentes en la clínica Abel González de la Abraham Lincoln. David, querido por todo lo que ha hecho durante su carrera en grandes ligas, más de 540 cuadrangulares, 541 para ser exactos, siendo líder en carreras remolcadas y líder en dobles en su última temporada, dejando una temporada con señales de que podría seguir el año siguiente con los medias rojas de Boston y lamentablemente, oh, para los fanáticos, porque David decidió por molestias físicas retirarse del béisbol y va sin duda alguna al salón de la fama de Cooperstown. Pero fuera del terreno de juego, David ha sido un jugador que ha aportado bastante para la sociedad dominicana con todo lo que ha hecho mediante su fundación. Es por eso que ha sido eco, más allá de ser una leyenda del deporte dominicano, es por eso que ha sido eco de los principales medios de comunicación. Su noticia ha superado los límites del deporte, ha ido más allá, ha estado siendo la noticia principal en programas de panel, en los noticieros de nuestro país, sobre todo CDN Canal 37, que ha estado dándole cobertura desde temprano en la mañana. Ana, anoche estuvo presente CDN Canal 37 en esta clínica luego de este suceso. David, que se estará entonces recuperando en la ciudad de Boston, los medias rojas que juegan el día de hoy, ya hubo una rueda de prensa por parte del equipo, se espera ver a todo ese amor de los fanáticos de los medias rojas de Boston que le ha dado a nuestro jugador, próximo salón de la fama de Cooperstown, al momento que inicia el partido, las expectativas de lo que va a estar siendo Boston para pedir por la recuperación de Big Papi luego de este lamentable suceso. Todavía no, ya la ambulancia está preparada, hasta el momento el cuerpo de seguridad y la persona que ustedes ven en pantalla ha sido la persona que parte de la comunicación entre la clínica y nosotros y el trabajo arduo que ha tenido para cumplir las normas en esta clínica Abel González, donde a la prensa, hay que decirlo así, nos han tenido en un lugar, no nos ha permitido tener señales y no nos han permitido hacer trabajo, en lo que he dicho, de manera correcta. Durante el día, desde que llegamos acá en la mañana, cerrada la clínica, hemos tenido un punto solamente para hacer el trabajo, que ha sido en la parte frontal, no nos dejaron grabar, cuando estuvo el presidente Leonel Fernández Funcaos con el cuerpo de seguridad, ellos hicieron cumplir el mandato de la clínica Abel González y lamentablemente no pudimos quizás llevarle todo el punto y toda la información necesaria más allá de lo que nosotros pudimos conseguir fuera de micrófono, con el doctor Abel González, estuvimos en conversaciones con autoridades, amigos de David Ortiz, con jugadores que vinieron acá a darle su apoyo, Felipe J. Payano, quien nos dijo verdad de la situación y destacó la amistad que el presidente Leonel Fernández tenía con o tiene con David Ortiz, jugador David que jugó baloncesto y desde allá también viene la amistad de Felipe J. Payano con el jugador de República Dominicana, David nativo de Jaina, imagínense el tamaño de David Ortiz, un jugador bien alto que primeramente empezó jugando básquet, pero su amor fue el béisbol, firmado por Pintacora de los Santos para los marineros de Seattle, Seattle lo cambió a Minnesota, Minnesota lo subió a grandes ligas, después todos recordamos aquel momento donde Minnesota lo dejó en libertad, lo colocó en lista para asignación y finalmente lo dejó libre, esto hizo que David estuviese desempleado en República Dominicana y Pedro Martínez, ese que le llama compadre, ese Pedro Martínez que tuvo palabras emotivas en su cuenta de Twitter, fue la vía para que los mediarrojas de Boston hicieran un strikeout, o sea, vinieran al estadio Quisqueya a ver a David Ortiz, a tomar rodados, a batear, a mirar si él puede estar con el equipo para darle un contrato por el salario mínimo y fue a grandes ligas para ser parte de la primera base, pero de manera dividida, se dice platúm en el béisbol, con Jeremy Giambi, el hermano de Jason Giambi, y David viniendo desde el banco, no colocándolo frente a lanzadores zurdos. David, entonces, entonces, permiso, vamos a esperar indicaciones del equipo de seguridad. Es parte del trabajo del equipo de seguridad, no tan solo de la clínica, sino también de David y su familia. Bueno, les decía que David entonces se ganó el puesto, después de ser parte de un platúm, dividido su participación en la primera base de los mediarrojas de Boston con Jeremy Giambi, a base de batazos, David Ortiz se ganó la oportunidad de ser titular. El equipo no tuvo a Jeremy Giambi más tiempo en el equipo, se quedó David con este conjunto, y bueno, David Ortiz empezó a ganarse el liderazgo del equipo, junto con Manny Ramírez, junto con Pedro Martínez, y fue vital para el primer triunfo en más de 80 años para los mediarrojas de Boston, en ese título recordado del 2004, cuando el conjunto de los mediarrojas de Boston vino desde atrás en esa serie de campeonato, estando debajo en la serie 0-3, con unos Yankees que tenían por primera vez a Alex Rodríguez, y Alex Rodríguez parecía que se encaminaba a su primer título en grandes ligas, lo que él quiso al llegar al conjunto de los Yankees a Nueva York, pero recordamos ese regreso histórico del conjunto de Boston para ir a la serie mundial y después enfrentar a los cardenales de San Luis y barrerlos en cuatro partidos y coronarse campeones. Boston barrió a Colorado también en el 2007, Boston además también estuvo ganando la serie mundial frente a los cardenales de San Luis, la temporada 2013, una serie mundial muy apretada, y que todos recuerdan aquel momento cuando el equipo de Boston estaba en baja, y David Ortiz, mientras estamos viendo parte del cuerpo de la Policía Nacional, que va a, vamos a decir, ser límite entre la salida de David Ortiz hasta la ambulancia y su traslado hasta Boston, y la prensa deportiva de la República Dominicana. Es parte de, vamos a decir, las reglas y las decisiones que tomó la familia, pero entonces impiden de una manera u otra que nosotros podamos realizar nuestro trabajo. Vamos a ver, ya al parecer con esto, David Ortiz está a punto de salir de la clínica. Recuerden que David recibió un disparo en la espalda, la bala salió por el abdomen, ese proyectil fue a parar en una de las piernas de Joel López, el animador, comunicador y animador de los Tigres del Liza en República Dominicana, y ambos estuvieron aquí, en esta clínica Bel González. Joel López va a recibir la alta médica, según su esposa, nos dijo esta mañana, sea esta tarde o mañana, él está fuera de peligro. Incluso, en imágenes de redes sociales se vio a Joel López ya, de manera, vamos a decir, normal en su condición, con un vendaje en el muslo y en silla de ruedas. Y en el caso de David Ortiz, una operación que ya ustedes escucharon al cuerpo médico, que recibió, hubo que estirparle órganos, a curarle otros, el hígado sufrió daños, intestino grueso, intestino delgado, lamentablemente un daño enorme al físico de David Ortiz, que va a tener un proceso de recuperación, que entiendo que va a ser largo, este proceso de recuperación para David Ortiz. Seguimos en vivo transmitiendo para CDN Canal 37, y vemos cómo son las indicaciones del cuerpo de seguridad, tanto la Policía Nacional como el cuerpo de seguridad de la clínica y también de la familia. Nos están pidiendo que echemos atrás, echemos atrás, porque, ajá, vamos a ver, vamos a echar hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, es lo que dicen. Ok. Hasta aquí colaboramos, comando, ¿verdad? Aquí estamos colaborando, bien, bien. Hacemos nosotros el trabajo y ustedes también. Viene, viene. Entonces, bueno, parece que está a punto de salir David Ortiz. Quedamos a esperar, ya los doctores dijeron la situación de David según su punto de vista, más no fueron precisos. En ocasiones no dieron la información, no fueron al grano. La respuesta exacta que queríamos obtener, sea la situación que sea, pero es la política y es la forma de trabajar del cuerpo médico de esta clínica. Y así ha sido también para indicarnos cuál será el aeropuerto por donde irá David Ortiz. Uno de los dos o la respuesta. El momento en que saldrá tampoco hubo una información exacta hasta que llegó la ambulancia que ustedes están viendo en las pantallas de CDN Canal 37. Y todo este equipo de prensa, repetimos, es por la dimensión de la figura de David Ortiz. Están abriendo la puerta de par en par y ya va a salir la camilla con David Ortiz. Así que están abriendo en este instante ambas puertas, también las dos puertas de la ambulancia. Así que atención, amigos que nos siguen a través de CDN Canal 37, Multimedios del Caribe, en este instante estarán ingresando a David Ortiz a la ambulancia que estará llevándolo a un aeropuerto de República Dominicana, sea el de las Américas. Entendemos que va a ser el aeropuerto de las Américas, según informes de último minuto, que nos ha llegado, que estaría entonces viajando hasta la ciudad de Boston para su recuperación. En Boston los esperan médicos particulares, los esperan médicos del equipo, los espera el equipo de los millarrojos de Boston, ya para todo este proceso de recuperación. Esta mañana conversábamos con alguien cercano a todo este proceso y nos decía también que indicaciones, aunque ustedes escucharon la versión oficial de la familia, que es porque están sus médicos particulares, nos decía que entendían que hay mucha tensión aquí en República Dominicana. Entonces, esa versión se habló, se manejó bastante durante la mañana de este lunes, sobre todo porque es David Ortiz y desde temprano ya veíamos medios internacionales reportando para enterar al mundo acerca de la situación del Big Papi David Ortiz. La puerta se ha vuelto a cerrar de nuevo y el equipo de seguridad sigue realizando su trabajo, pero hay un límite, o sea, ya nosotros estamos donde ustedes nos indicaron, ¿verdad? Ya vamos a esperar que podamos ambos hacer nuestro trabajo, comando. Mientras siguen las puertas cerradas, esperamos ya que salga la camilla con el cuerpo de David Ortiz, claro está en recuperación, David, que estuvo en cuidados intensivos desde la noche de este domingo. Una operación que duró más de una hora a través de CDN Canal 37, ustedes escucharon todas las declaraciones de los doctores, las palabras de Leo Ortiz, de Leo Ortiz, quien decía su versión en la noche, ya Leo López a través de Twitter hablaba acerca de la condición real de David Ortiz luego de la operación. Así que saldrá por el aeropuerto internacional Las Américas, David Ortiz, ya esta es la ambulancia que estará llevando a David hacia el aeropuerto internacional Las Américas, doctor José Francisco Peña Gómez, y la ruta en un avión ambulancia hasta Boston. Cuando hablábamos con el doctor Abel González esta mañana, él nos dijo, sí, yo autorizo que vaya a Boston, pero en un avión ambulancia. David que fue, le retiraron los tubos, le retiraron los equipos que tenía después de la operación, en cuidados intensivos, despertó 10 de la mañana, 10 y media de la mañana, 11 de la mañana, abrió los ojos, conversó con algunas personas, las principales figuras que vinieron acá, estuvieron presentes hasta la zona frontal, en el segundo piso de la unidad de cuidados intensivos. No todos estuvieron, no todos vieron a David en la situación que estaba Big Papi. Y además, la cantidad de personas preocupadas por la situación de David Ortiz, que repetimos en este instante, estará saliendo rumbo a la ciudad de Boston. La vía, el aeropuerto internacional Las Américas, doctor José Francisco Peña Gómez, donde le espera un avión ambulancia para entonces ser atendido. Y la recuperación de David Ortiz, los doctores que dijeron que la calidad de vida, que dependía, ¿verdad?, de toda la recuperación de David Ortiz. No quisieron dar un proceso de recuperación exacto, todo depende de cómo él asimile este proceso. Sí aseguraron e informaron que David superó todo ese proceso de operación durante la noche madrugada de este domingo lunes, luego del ataque que recibió un disparo de espaldas en un centro de diversión en Santo Domingo Este, específicamente en el Sancho Sama, en la Avenida Venezuela. Ya luego de esto, es simplemente esperar que todo salga bien para David Ortiz, una figura enorme de Big Papi, que ha sido tendencia en todas las redes sociales, pero principalmente noticia deportada de los principales medios digitales especializados en deportes y figuras del arte, la política, figuras del deporte, no tan solo el béisbol, hablando acerca de la situación de David Ortiz. Sigue las puertas cerradas, después que ya habían quitado el pestillo de la puerta, que queda fija, una regularmente en emergencias, una se abre, la otra queda fija, las dos están ya preparadas para ser abiertas de par en par, al igual que las dos puertas de la ambulancia que estará llevando a David Ortiz al aeropuerto internacional Las Américas. El cordón de seguridad sigue enorme, el calor también sigue enorme, acá en la puerta de emergencia, que está en la zona trasera de la clínica Abel González. Todo el día estuvimos en la parte frontal, la zona donde nos indicaron podíamos estar, podíamos grabar, podíamos reportar para todos ustedes a través de CDN Canal 37, CDN Sport Max, CDN Radio, pero en la tarde ya nos permitieron estar en esta zona, la parte trasera de la clínica donde está la puerta de emergencia y por donde saldrá David Ortiz, el jugador de Grandes Ligas y próximo miembro del Salón de la Fama de Cooperstown. Imágenes del personal de seguridad de la clínica que han tenido un trabajo fuerte, repito, y también personal de la Policía Nacional. Indicaciones claras, desde la noche, la madrugada de este domingo lunes, para que la prensa no pudiese acercarse al personal médico y las declaraciones que oficialmente estaban para ser dadas durante el mediodía, se argumentó, aunque nos dimos cuenta que eso no iba a ser posible, era por orden médica y también por orden de los familiares. Sin embargo, ya todo vino alrededor de las 4 de la tarde, ustedes que pudieron seguirlo en vivo a través de CDN Canal 37, todo el equipo médico y también el padre de David Ortiz, don Leo Ortiz, en nombre de la familia. David que, oye, 20 años en Grandes Ligas, siendo más que un jugador élite para su equipo, siendo un líder y uno de los jugadores más carismáticos de la República Dominicana. Él que jugó en pelota invernal, jugó con los leones del escogido, toda su carrera en nuestro béisbol, fue parte de ese equipo de 1998-99, cuando llegaban a la final, luego del ciclón George que afectó nuestro país, donde las estrellas orientales y los toros celestes pausaron su participación en nuestra pelota, ahí el escogido y el liceo llegaron a la final, ahí estaba David siendo parte de un equipazo de los leones, así que en aquella entrada que todos recuerdan de Anthony Chávez y que ese equipo gran favorito de los tigres cayó frente a un conjunto del liceo y no favorito, que dejó en el terreno a los leones en ese noveno episodio. Usted lo celebra, ¿verdad? Usted se acuerda de eso y lo celebra bastante. ¿Usted qué coidista? No. No. Y entonces, jugó con los leones ya ese mismo año, David fue el jugador más valioso en Puerto Rico, en un partido decisivo en la serie del Caribe, en el Irán Bíthor, conectó un batazo que picó en la raya del jardín izquierdo para darle la victoria a la República Dominicana, representada por los tigres del liceo y toda la celebración en ese momento cuando la maquinaria de la República Dominicana ganaba con frecuencia el evento caribeño. Posteriormente fue parte del equipo dominicano de los leones, el escogido quiero decir, en la temporada 2001, 2002, 2003, cuando las águilas cibaeñas barrieron a los leones. En ese momento el escogido estaba envuelto en una racha de... en ese proceso de 17 años en forma seguida que duró el escogido sin ganar y que se rompió la temporada 2008, 2009, 2010, ganaban los leones en aquella ocasión a los gigantes del Cibao y así quedaba fuera la sequía de años en forma consecutiva del conjunto de los leones sin tener un título. Ya David, que jugó ese año que les dije que quedaban barridos frente a las águilas, regresó en un round robin siendo parte del escogido luego de la temporada donde fue campeón con el conjunto de Boston y donde toda esa fanaticada de los medias rojas empezó a crecer alrededor de la figura de David Ortiz, Manny Ramírez y Pedro Martínez. Esa participación de David en round robin con los leones trajo muchísimos fanáticos, fue un lleno total en ese debut de ese año contra los Tigres del Licei. David que conectaba solamente un hit y fue un home run frente a Julio Mañón. Todos recordamos el palo de David Ortiz, lo único que pudo hacer David en ese round robin. Ya más adelante David no ha podido participar en nuestra pelota debido a todas sus... o no pudo participar debido a todas sus obligaciones, ya inmerso en su fundación, inmerso en las inversiones. David que de manera reciente también estuvo presente y mientras vemos parte del equipo de la Policía Nacional que está también haciendo el trabajo de la seguridad para este proceso de salida de David Ortiz de la clínica Abel González. David que de manera reciente estuvo en Santiago hablando de su marca de tabacos y decía David que fue premiado fuera del país por todo este proceso, estuvo compartiendo y ustedes lo siguieron gracias a nuestro equipo de CDN en Santiago, lo siguieron a través de CDN, Canal 37 y CDN Sport Max. Todo lo que David de manera tan reciente como hace menos de una semana estuvo conversando con nuestro colega José Adriano Rodríguez y hablando del éxito que ha tenido. Así es la vida, ya después de menos de una semana estamos aquí alegres por la situación de David que está según los doctores fuera de peligro, que se va a dirigir a Boston y de verdad tristes y a la vez enojados por esta situación que le ocurrió a una leyenda del deporte dominicano David Ortiz que uno nunca se imaginó que Big Papi iba a ser víctima de un ataque de esta manera y eso también trajo debate en los medios de comunicación, debates mientras vemos que está llegando otra ambulancia y atención, llega aquí otra ambulancia más amplia, es una... esta ambulancia que llega también y se va a mover esta ambulancia que ustedes ven al frente, esta la van a mover y vendrá otra ambulancia más grande ya para entendemos que ahora sí recibir a David Ortiz y dirigirlo al aeropuerto internacional en las Américas, doctor José Francisco Peña Gómez. Y a las puertas de la ambulancia como ustedes vieron en la pantalla de CDN Canal 37 fueron cerradas y esta se va a mover para la llegada de la otra ambulancia más grande para entonces... y repetimos, entendemos que ahora sí ya entonces trasladar a David Ortiz hasta el aeropuerto internacional de las Américas, doctor José Francisco Peña Gómez. Ese es un... les digo, así ha sido todo el día, de mucha incertidumbre donde las informaciones han fluido porque hay que decirlo así, hemos hecho lo posible y en ocasiones lo imposible para conseguir informaciones y llevárselas a todos ustedes pero han sido bien herméticos, tanto la familia de David Ortiz, el cuerpo de trabajo y la administración de la clínica Abel González, el equipo de trabajo del mismo David Ortiz encabezado por don Leo López, ha sido... ha sido... mientras... ha sido difícil... ha sido difícil ese proceso para recibir las informaciones y llevárselas a todos ustedes. Bueno, tenemos imágenes del aeropuerto internacional de las Américas, doctor José Francisco Peña Gómez donde está el avión, el avión ambulancia, que estará trasladando a David Ortiz hasta la ciudad de Boston. ¿Ven lo que les dije? O sea, mucha confusión en las informaciones sí en el aeropuerto de Ligüero, el doctor Joaquín Balaguero el aeropuerto internacional de las Américas, doctor José Francisco Peña Gómez pero ya es en Alayla que estará... estará entonces David Ortiz saliendo hasta la ciudad de Boston, ya confirmado y en imágenes de manera oficial y en exclusiva de CDN Canal 37 y Multimedios El Caribe ya ustedes están viendo este avión ambulancia que estará trasladando a David Ortiz hasta la ciudad de Boston. Mientras tanto aquí el proceso se complica cada vez más hay un vehículo privado, desconocemos la intención del vehículo la ambulancia no puede salir, la otra ambulancia está esperando la maniobra para poder entonces ingresar y recibir a David Ortiz hay un proceso enorme de tardanza para poder trasladar a Big Papi hasta el aeropuerto internacional de las Américas, doctor José Francisco Peña Gómez y esto es parte y la trascendencia que tiene David Ortiz como figura más allá del deporte del mundo, más allá del deporte internacional hay países donde como España, que la cultura es el fútbol han citado el caso de David Ortiz en su República Dominicana colegas norteamericanos que están presentes con nosotros colegas de otros países, medios, Estados Unidos ya estuvimos incluso, estuvimos interviniendo en programas de radio de Miami para dar algún tipo de información porque todos quieren saber la situación de David Ortiz y es por la trascendencia y todo lo que ha hecho más allá de ser un extraordinario jugador de béisbol el carisma, ser el líder, por eso yo recuerdo nueva vez aquel momento cuando David Ortiz tenía al equipo de Boston en un momento complicado frente a los cardenales de San Luis en la serie mundial de 2013 y algo que yo nunca había visto un grupo o un equipo profesional si me deja pasar señor, muchísimas gracias un equipo profesional como un equipo de grandes ligas recibe o toma la decisión de escuchar un líder en medio del partido, en el dog out y que la televisión, la cadena de transmisión lo captó cuando David, conociendo a David Ortiz su manera de expresarse, le habló duro a los jugadores y la serie fue otra además que David Ortiz estuvo muy por encima ofensivamente hablando y entonces también recordamos aquel maratón de Boston recuerdan cuando los atentados en el maratón de Boston paralizó el deporte en Boston y cuando regresó el béisbol al Wrigley Field el que tomó el discurso con aquella palabra no palabra publicable David decía que nadie nos va a ganar en esta ciudad de Boston ese David Ortiz fue el protagonista de todo eso un líder entre líderes en el equipo de grandes ligas uno de los más tradicionales del béisbol nosotros vamos a pausar en este momento acá vamos a pasar con nuestro compañero Francisco Medrano que está en el aeropuerto internacional Las Américas doctor José Francisco Peña Gómez con todo lo que está ocurriendo para la preparación para recibir a David Ortiz que sería trasladado a Boston a un avión ambulancia adelante Francisco Medrano yo sé de él, yo sé tú ven muchas gracias y buenas tardes seguramente a las dos grupos de la tarde de este lunes pisó el suelo dominicano en el aeropuerto internacional de las Américas el avión privado en el que se habían trasladado hasta la ciudad de Boston la sorpresa ya del equipo de la terapia privada de la terapia privada reputando un avión en la que se han trasladado en este momento el área de avión de la terapia privada y de la terapia privada en el que se han trasladado la terapia privada No hay problema, no hay problema. No hay problema, no hay problema, no hay problema, no hay problema. No hay problema, no hay problema, no hay problema. No hay problema, no hay problema, no hay problema. No hay problema, no hay problema. A las 3 y 32 minutos de la tarde, pisó suelo dominicano la aeronave privada en la que será trasladado hacia la ciudad de Boston, en Estados Unidos, la ex estrella de Grandes Ligas, David Ortiz. El dominicano David Ortiz, quien resultó herido de un impacto de bala en la noche de ayer, mientras compartía en un centro de diversión en Santo Domingo Este. Vamos a apreciar la aeronave que se encuentra estacionada en el área de aviación general del Aeropuerto Internacional de las Américas. Es esta pequeña aeronave, es un jet, este que ustedes pueden apreciar, el más pequeño de esas tres aeronaves que están observando en la imagen de fondo. Es un jet que, bueno, llegó al país a las 3 y 32 minutos de la tarde. La matrícula de este avión es un AX-CST, procedente de Opa Loca. Es una ciudad y va desde aquí hacia Boston. Pertenece a la helorínea Jet Recurs. Es una aeronave que pertenece a la marca Lair Jet 25D. Se tiene previsto que aproximadamente a las 6 o 6.30 de la tarde de hoy, pues, despegue el suelo dominicano, la aeronave, con destino hacia la ciudad de Boston. En este avión llegó un equipo de médicos, los cuales inmediatamente aterrizaron en suelo dominicano. Abordaron una ambulancia que estaba en esta área de aviación general del Aeropuerto de las Américas. Y se trasladó hasta el centro médico, hasta la clínica Abel González, en la avenida Abraham Lincoln, en donde está recibiendo atenciones médicas David Ortiz. Las medidas de seguridad han sido un tanto extremas, pues, se trata de una área de acceso restringido, en donde se encuentra esta aeronave privada. Y los medios de comunicación han sido colocados en una posición estratégica desde la cual se pueda apreciar el momento en que la ambulancia haga su entrada a este espacio del Aeropuerto Internacional de las Américas. Y se puede hacer el abordaje a la aeronave que se encuentra estacionada acá en este avión. Podemos apreciar parte del ambiente que se vive ahora en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de las Américas. Algunos medios internacionales, agencias internacionales, se encuentran ya instaladas, pues, dando cobertura a este acontecimiento. Y conjuntamente con las autoridades de DGT y también las autoridades del aeropuerto, se ha dispuesto un área especial para los medios de comunicación que se han estado colocando en esta zona para viabilizar el tránsito, debido a que nos están colocando en el área de acceso, de llegada de pasajeros al Aeropuerto Internacional de las Américas. Vamos a apreciar nuevamente la aeronave que se encuentra estacionada en el área de aviación general del Aeropuerto Internacional de las Américas. La aeronave es una matrícula AXST. Aterrizó en la República Dominicana a las 3 y 32 minutos de la tarde, según las informaciones que nos han ofrecido los encargados de comunicación, o el encargado de comunicación de los aeropuertos dominicanos siglo XXI, Aerodon, que tiene a su cargo la administración del Aeropuerto Internacional de las Américas. Estamos solo a la espera de que la ambulancia pueda salir desde el centro de la ciudad de Santo Domingo y se acerque a este Aeropuerto Internacional de las Américas. Pues ya los médicos han estado ofreciendo informaciones sobre la evolución de David Ortiz. Han dicho que ha despertado y que ha preguntado por su familia lo que indica que está evolucionando de manera positiva en cuanto a los procesos médicos y quirúrgicos al que ha sido sometido tras recibir este impacto de bala en la noche de ayer. Desde acá se puede ver que el avión se encuentra prácticamente solo. Más temprano había algunos vehículos en su alrededor haciendo trabajo de inspección, suministrando combustible nuevamente porque es una aeronave que tendrá que hacer un regreso hacia la ciudad de Boston en los Estados Unidos, donde tendrá que llevar a David Ortiz, el pelotero de grandes ligas de República Dominicana, que en el día de ayer pues resultó afectado con un impacto de bala que le ha perforado varios órganos de su anatomía. Siguen llegando medios internacionales, los cuales están apostando acá en esta parte del Aeropuerto Internacional de las Américas. En este incidente también el comunicador, representador de televisión, Joel López, fue otra de las personas que desafortunadamente resultó afectado, resultó herido en este incidente ocurrido en el día de ayer. Han sido diversas las manifestaciones de lamentación y por supuesto solidaridad y expresiones de intención de mejoría a favor de David Ortiz. Lo han hecho de manera específica, pues muchas personalidades y figuras ligadas al mundo deportivo, pero también en sentido general, pues muchos han sido los dominicanos y figuras internacionales que han manifestado pues su pesar por lo que ha estado pasando alrededor de la figura de David Ortiz. Ha sido asistido en la clínica Abel González por los doctores José Abel González, José Alejandro Smester López y Felipe Martínez. Han sido las personas que han dado la atención a David Ortiz. Ellos han estado ofreciendo estas informaciones debido a que los medios de comunicación han estado pues dando seguimiento muy de cerca a la condición de salud de David Ortiz. Sería trasladado al Mass General Hospital ubicado en la ciudad de Boston, en donde se espera que continúe con este proceso de recuperación tras recibir este impacto de bala en la noche de ayer en un centro de bebida alcohólica, un centro de diversión ubicado en la parte oriental de la ciudad de Santo Domingo. David despertó y ha preguntado por su familia, según han informado los médicos que han estado dando seguimiento a su condición de salud. Se estima que esta aeronave pues despegue con destino a la ciudad de Boston aproximadamente a las 6 de 30 de la tarde de hoy. Vamos a apreciar, vamos a ver cuál sería aproximadamente la ruta que tendría que hacer la ambulancia una vez llegue a este aeropuerto. Aquí hay una entrada que da acceso directo a los vehículos que vienen a través de la ruta 66, o sea, desde las Américas y toman la ruta que va hacia el aeropuerto, es la ruta 66. Llegan a un área de acceso restringido, un área en el cual no todo el ciudadano tiene acceso porque es un área sensible del aeropuerto. Entonces van a entrar a esta puerta y harán este mismo recorrido que ustedes estarán apreciando junto a la cámara. Es un área donde ustedes pueden apreciar esos vehículos que están cruzando ahora en este momento, pero es un área que debe estimarse en unos 500 a 600 metros de distancia aproximadamente, menos de un kilómetro estimamos, para llegar hasta el punto en donde se encuentra estacionado el avión privado en el que será trasladado David Ortiz en el día de hoy hacia la ciudad de Boston para continuar con su proceso de recuperación. Por supuesto, estaremos dándole todo el seguimiento, llevando todos los detalles, toda la evolución de la información que surja en torno a la figura de David Ortiz. Y lo más importante por el momento es este proceso por el que se está pasando ahora, que es la etapa en la que David Ortiz será sacado desde la clínica Abel González y trasladado hacia el aeropuerto internacional de las Américas, en donde le espera esta aeronave, este avión privado que ha llegado a suelo dominicano a las 3.30 de la tarde de este lunes. Vamos a estar en cobertura continua, vamos a dar, dando seguimiento continuo a todo lo que acontezca en torno a este suceso y vamos a conectar nuevamente con nuestro compañero Manuel Acevedo que se encuentra desde la clínica Abel González en la avenida Bran Lincoln, dando seguimiento a la evolución. Muchísimas gracias Francisco, un abrazo para ti. Entonces nosotros seguimos desde la clínica Abel González en la capital de la República Dominicana. Recuerden que David Ortiz estuvo, está recluido todavía, no ha salido por la puerta de emergencia. Después de una operación de más de una hora, en la madrugada del domingo, ya domingo lunes, ya todo este día ha estado en cuidados intensivos en esta clínica Abel González y ya esperamos ya el momento en el cual él sea montado en esta ambulancia que ustedes ven en sus pantallas y será trasladado al aeropuerto internacional Las Américas, donde ya ustedes escucharon todo el detalle del proceso para la recepción de David Ortiz y su traslado a Boston para su posterior recuperación. Hay un equipo, una batería militar enorme en este parqueo trasero de la clínica Abel González. Incluso va a ser escoltada la ambulancia que llevará a David hasta el aeropuerto internacional Las Américas, doctor José Francisco Peña Gómez. Ya listo, incluso unos tres vehículos en fila que entendemos que llevarán a familiares también de David en todo este recorrido al aeropuerto, ya hemos visto entrar y salir de la emergencia de la clínica a Leo López, su mano derecha, familiares también que están dentro de la emergencia, algunos han sacado sus celulares para grabar todo este proceso fuera de la puerta de la emergencia de la clínica Abel González, ya a la espera de que David salga y sea montado en esta ambulancia. Al parecer va a ser la que está en pantalla, la que utilizarán para trasladar a David Ortiz. Fue decisión de la familia, según alguien nos estuvo comentando, y ya está decidido. Incluso vemos el proceso de la colocación de vehículos, ya prácticamente todo listo para salir de la clínica, que lo estarán haciendo por la salida de atrás de la clínica, no será por la avenida Brown Lincoln, ya buscando una dirección, vamos a decir, recta hacia el aeropuerto y la autopista Las Américas. Sí, claro está, este equipo militar, parte de la DGZ, que están entonces esperando el momento para salir, ya ubicando un espacio en todo este mar de vehículos que cruzan hasta Santo Domingo Este, regularmente en esta hora, los días de semana, buscando la facilidad para que David pueda llegar lo más rápido posible al aeropuerto Las Américas, y de ahí entonces viajar a la ciudad de Boston. En Boston hoy debe toda esa fanaticada de los Medias Rojas estar al pendiente con la llegada de David hasta los Estados Unidos, y las muestras de cariño serán igual que aquí, ¿verdad? Los medios de comunicación estarán al pendiente también cuando David llegue al centro médico. Se abren un poco las puertas, pero más nada, solamente algunas indicaciones al personal de seguridad de la clínica, todos atentos a la espera de la toma de decisión ya para la salida de David Ortiz. David, líder enorme de todos los jugadores de béisbol de la República Dominicana, y que hablamos también recordando algunas anécdotas de David, sobre todo decía de aquel momento cuando Big Papi tuvo el discurso inicial luego del atentado en el maratón de Boston, el maratón tan tradicional en el mes de abril, donde hay corredores de diferentes partes del mundo, esto que capta toda la atención de la ciudad de Boston, y que el partido del día del béisbol de Grandes Ligas en Fenway Park, Fenway Park es la casa de los Medias Rojas de Boston, se celebra a partir de las 11 de la mañana para darle la oportunidad y la atención a ese tan tradicional evento como lo es el maratón de Boston. Llegan los atentados, se paraliza el deporte en esta ciudad y en todo New England, y entonces cuando regresa el béisbol a Fenway Park, es David que toma el discurso para decir, nadie nos sacará o nadie nos vencerá o nadie nos tomará en esta ciudad, hubo un pito por una palabra descompuesta, sabemos las palabras que utiliza David Ortiz cuando ha tomado algún tipo de discurso emotivo. David que en ese año de retiro recibió una gran cantidad de regalos, homenajes, obsequios, recordamos que Albert Pujols y Mark Trout les regalaron una cadena enorme, un bling bling, ¿verdad? Como se conoce, grandísimo en el homenaje que se le hizo en el Angel Stadium, en la localidad de Los Angelinos de Anaheim. Y también recordamos, ¿verdad? La manera como cuando David conectó su cuadrangular número 500, cómo llegaron los reconocimientos a Big Papi, que lo hizo en el Tropicana Field de Tampa una noche de sábado, donde conectó dos cuadrangulares, llegaba a 500 honrones, David que repito, terminó con 541, y llegaron los regalos, llegaron los mensajes positivos para felicitar a David, que va a ser, a menos de que se tome la decisión de que Edgar Martínez se ha exaltado del Salón de la Fama de Cooperstown, si eso sucede antes del 2022, cuando David es elegible a estar en el Salón de la Fama, David se convertiría en el primer jugador siendo bateador designado en ir a Cooperstown. No hay un argumento válido que impida que David Ortiz no vaya a Cooperstown, no al Salón de la Fama, que no vaya al Salón de la Fama en primera boleta, que cuando David aparezca en la boleta del 2022, David ya sea elegible por encima del 75% para ser miembro del Salón de la Fama de Cooperstown. No hay manera, no hay forma alguna de que David se pierda eso por todo lo que ha hecho, por el manejo que ha tenido David en su carrera. Todo eso cuenta, o sea, hemos visto, mientras ya va a salir David, atención, ya va a salir David, y acaban de colocar una sábana. Mientras, atención, ya está saliendo David Ortiz, vamos a ver si tenemos las imágenes. Y ahí está David, ahí está en sus pantallas, David Ortiz, que acaba de ser ingresado a la ambulancia del Centro Médico de la Clínica Abel González, así que ya David está en la ambulancia, ya vemos, estamos viendo a través del cristal, del cristal frontal. Y por favor, no te pares delante, hermano, no te pares delante, un abrazo. Échate hacia allá, échate hacia allá. Venga, mea, la va a salir rápido, por favor, hagan caso, hagan caso. Y entonces, ahí está ya David, siendo ingresado a la ambulancia, ya toda la batería de personal de la Policía Nacional y la DGCED, que estará escoltando a David Ortiz, ya está lista, ya los vehículos con los familiares también están ya preparados para salir detrás de la ambulancia, que estará llevando a David Ortiz al Aeropuerto Internacional Las Américas, doctor José Francisco Peña Gómez. La señal de avance, ya la comunicación interna entre el cuerpo de la DGCED, ya se escucha con mucha autoridad. Estará saliendo David Ortiz hacia el Aeropuerto Internacional Las Américas. No se pierdan a través de CDN Canal 37, el recorrido de la ambulancia hasta el Aeropuerto Internacional Las Américas. Así que les exhorto no despegarse de la programación de CDN Canal 37. Ya el cuerpo de seguridad activo, familiares ya tocan la ambulancia despidiéndose de David, se acomodan en sus vehículos. Todavía no aparece el chofer de la ambulancia, ese no ha llegado todavía. Mientras vemos a Leo Ortiz muy triste, también está Leo López. Leo Ortiz está muy triste, ya llegó el chofer de la ambulancia. Ahí ven a don Leo Ortiz montándose en la parte frontal de la ambulancia. Él es el papá de David Ortiz, que está muy triste en todo este proceso. Es natural. La vida no nos dice a nosotros que debemos irnos primero que nuestros hijos. Es algo sobrenatural. Y la situación de David, que repito, es una situación de cuidado, aunque está estable en su condición, no deja de preocupar al fanático de Big Papi, pero sobre todo a sus familiares. Sale la ambulancia ya. Ahí sale la ambulancia. Todavía hay mucha gente en la ruta. También ven un equipo de la Policía Nacional. Así que ahí se va la ambulancia, escoltada. Salen los vehículos que tienen a los familiares de David Ortiz. También parte de la seguridad de David, parte de la seguridad de la clínica. Esta es una camioneta de la Policía Nacional. Lo que ustedes ven en pantalla, ya retirándose de la clínica Bel González. La ruta es el Aeropuerto Internacional Las Américas, doctor José Francisco Peña Gómez, donde estaremos, entonces, llevándoles a ustedes todo el recorrido. Atención. Todo el recorrido de la ambulancia por la autopista Las Américas, con nuestro compañero Juan Reyes. Y Juan Medrano está en el Aeropuerto Internacional Las Américas, doctor José Francisco Peña Gómez, ya para todo ese proceso de recepción y la partida del avión-ambulancia que estará llevando a David Ortiz a la ciudad de Boston. David, próximo miembro del Salón de la Fama de Cooperstown. David Ortiz, un extraordinario jugador de béisbol. David Ortiz, una extraordinaria persona fuera del terreno de juego, con todos sus aportes a la sociedad. Ese es el jugador que tiene preocupado a tanto por el problema que tuvo, lamentablemente, ese ataque de la noche del domingo en un centro de diversión en la zona oriental de la capital, o la provincia de Santo Domingo, en Santo Domingo Oeste específicamente. Vemos muchas caras tristes de los miembros de la familia de David Ortiz, también miembros... Ahí está Leo López, quien estuvo ya... Se dirige también al Aeropuerto Internacional de las Américas. Así que nosotros... Nosotros nos despedimos. Página de Facebook, ustedes a través de todas las redes han seguido todo este proceso. Desde anoche, CDN Canal 37 estuvo presente en esta localidad, llevándoles a ustedes a través de sus redes sociales, CDN 37 en Twitter, en Instagram, en Facebook, las declaraciones en exclusiva de Leo Ortiz, las declaraciones en exclusiva del director de la Policía Nacional, las declaraciones también de las personas que estuvieron presentes en esta clínica, y hemos estado desde las 6 de la mañana aquí en esta clínica, llevándole de primera mano las informaciones acerca de la situación de David Ortiz y también del animador de los Tigres del ICI Comunicador, también ha afectado Joel López.